El Super con dos jugadas consecutivas Bueno, tercera oportunidad para Jets ¡Ay, difícil! ¡Fuera de este Super 2 mío! ¡En el topo! ¡Se quede con tiempo! Ya se le hizo la patada de espeje Combate incierto Aquí viene la primera oportunidad para Fantasmas Intentan la carrera, pero la defensiva de esos siete ya estaba ahí Ya pone el juego en lo verde Se llega la presión y se queda en la... Dos capturas seguidas de coreback Tercera y 20 Más de 20 por avanzar Tipo de Fantasmas se planta, busca el pase, va profundo ¡Ay, tiene solo! ¡Lo tiene completo! ¡Costa! La notación para Fantasmas Vamos a ver, no hay pañeros en el campo Así que nos vamos por el intento de extra Únicamente por un punto Y el punto va a ser el negro Así que nos quedamos con 36 puntos La notación para Fantasmas La notación para Fantasmas Primera oportunidad para Fantasmas Primera oportunidad para Fantasmas Para recuperar el balón Segunda oportunidad ya nos indican los dos minutos de juego Agarran al coreback por detrás de la línea de golpeo Y que por ahí vuelve un pañero también Vamos a ver qué indican los oficiales Tercera oportunidad Tercera oportunidad Paso de pantalla con el número 48 Vamos a ver Salen de terreno de juego Viene ya la cuarta por suyo No, viene ya la primera para el escuadro de los 7 Lanzando dos yardas más Bueno ya con la jugada anterior finaliza El partido, partido de pretemporada Y la juvenil de Primavera 2015 El marcador a favor de Fantasmas Es de 36 puntos Para ellos 8 Para el equipo de los días de Valbuena En este gran partido de pretemporada Rumbo a la juvenil de Primavera 2015 Play Pro Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!